¿Cómo no cantar corridos? ¿Cómo no cantar canciones? Si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones. Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones. ¿Cómo no cantar corridos? ¿Cómo no cantar canciones? Si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones. Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones. El hombre para ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones. Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones. La amistad se da de frente, no se anda por los rincones. Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho. Conozco bien la carreta, no me quedo, voy derecho. Para mis amigos traigo un corazón en el pecho. Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia. Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia. Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia.